¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Oigan, qué gusto, qué emoción, qué bendición poder estar con ustedes en un video más. Y este video me lo han pedido un chorro. La verdad es que no lo quería hacer porque a mí me encanta recordar ese momento. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mamá, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Y de hecho, cuando grabé el video que voy a aclarar el día de hoy, que es 24 horas en el carro, lo grabé un mes antes de subirlo y ya no lo iba a subir. O sea, me sentía con mucho miedo. Y más que pasarme o que se me quita del miedo, lo quise compartir por una razón muy especial y es para hacer conciencia de todos los retos que hay en internet y que a veces no sabemos los peligros que pueden ocasionar o a los que nos podemos exponer. Y esa fue la razón principal por la cual quise compartir ese video con ustedes. Y de verdad que hay muchísimas preguntas y todos los días me escriben un montón en Instagram de qué pasó, qué sucedió después, de cómo me siento. El día de hoy quiero aclararlo, quiero hacer este video para que ya no queden más dudas, más nada. Y como les mencioné en el video de 24 horas, si lo vieron hasta el final, aquí en YouTube no puedo subir unos clips por políticas de la plataforma, pero lo subí a una historia destacada de mi Instagram que está apareciendo por aquí para que vayan a seguirme y para que vayan a checar estos clips que pues pasaron durante el video, cuando lo estaba grabando y cuando sucedió toda esta parte horrible que ustedes ya saben. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Bueno, pues empezamos con la pregunta que más me hacen, que más recibo todos los días y es qué pasó después del momento en el que intentaron, no sé si era secuestrarme, si era asaltarme, lo que sea. Como ustedes pudieron ver en el video, yo en ese momento cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, empecé a pitar, empecé a gritarle al señor para que me ayudara. Lamentablemente, como les dije, el señor no me ayudó, o sea, de verdad, yo solo vi cómo empezó a avanzar y en ese momento yo dije, ya fue, porque empecé a ver cómo se empezó a ir el señor y yo estaba en verdad aterrada, los tipos estaban golpeando horrible, entonces empecé a pitar como que más fuerte y sinceramente no recuerdo cuánto tiempo fue, yo lo recuerdo como una eternidad, no sé si fueron 15 segundos, 5 segundos, 10 segundos, pero bueno, después de todo esto, los tipos salieron corriendo y en el momento en el que salieron corriendo fue cuando yo pude salir, echarme de reversa y salir de ahí, pero realmente fue muy, muy feo y muy traumante porque yo estuve en un estado de shock, estaba muy nerviosa, estaba muy alterada, entonces literal iba manejando y yo sentía como mi pie aceleraba, o sea, de que literal estaba temblando, o sea, yo sentía como mi pie aceleraba, fue muy, 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 muy feo y bueno, ya pude llegar aquí a mi casa sana y salva, gracias a Dios y obviamente, pues ya les conté a mis papás, me tranquilicé un montón. También me preguntan un chorro que por qué en ese momento no aceleré, por qué en ese momento no nos atropellé, por qué en ese momento no agarré el carro y me fui de ahí y la verdad es que ver el video yo creo que es súper fácil decir yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, pero les juro que vivirlo y estar ahí fue algo horrible, fue algo que te paraliza, algo que te deja en shock y al momento yo, o sea, simplemente lo único que se me ocurrió fue como pintar, fue como tocar el claxon, pedir ayuda y obviamente decía, tal vez sí pasó por mi mente, la verdad les soy sincera, no recuerdo, tal vez sí pasó por mi mente el arrancar, el irme, no sé, pero obviamente tenía muchísimo miedo de que ellos sacaran una pistola, rompieran el cristal, o sea, yo estaba de verdad atemorizada y bueno, para los que igual me han preguntado, el video lo grabé sola, estaba completamente sola, entonces no había nadie al lado de mí ni nadie afuera que me pudiera ayudar, fue algo muy muy traumante, muy feo, pero bueno, gracias a Dios y yo creo que los tipos al desesperarse que vieron que no pudieron abrir las puertas que gracias a Dios tenían seguro y al ver que yo empecé a gritar y a hacer un montón de ruido yo creo que eso fue lo que hizo que salieran corriendo, yo creo que realmente eso fue lo que me salvó, fue lo que me salvó, que les frustró totalmente lo que ellos tenían planeado hacer, obviamente no sé si me querían secuestrar, si solamente querían asaltarme, no sé y les juro que si ustedes son de Campeche, si ustedes vienen a Campeche y ustedes preguntan, uno de los lugares más seguros es el malecón porque es un atractivo turístico, entonces todo el tiempo hay seguridad, todo el tiempo hay policías, es un lugar muy, 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 muy seguro entonces jamás me imaginé que podría pasar, bueno igual creo que ya lo dije pero por si no lo vuelvo a explicar, me preguntan que si pude ver sus caras, no, no pude ver sus caras y fue por miedo, cuando me empezaron a golpear los cristales de uno de este lado y el otro de este lado, mi única reacción fue estar con el volante, empezar a tocar el claxon, pedir ayuda y no, o sea jamás fue como que volteé para ver qué estaba pasando porque me estaba muriendo de miedo, porque igual ya saben que dicen de que si ves a la persona que te está intentando ya sea de secuestrar o lo que sea, si lo ves pues ya mejor te mata para que no recuerde su rostro, entonces ni siquiera lo intenté, ni siquiera intenté voltear a verlos, después en las cámaras revisamos absolutamente todos los videos y jamás se les puede como ver la cara, jamás logré realmente poder grabarlos o mostrar quiénes eran, ni siquiera con toda la edición de que le subimos al video, o sea la luz de noche y todo, no pudimos ver ni reconocer ningún rostro, entonces lamentablemente también otra cosa que me dicen demasiado es, escarcuchi, ¿por qué si tú ya habías visto los tipos? ¿por qué si ya habías visto que estaban dos personas ahí? ¿por qué no te moviste de ese lugar? ¿por qué no te fuiste a otra parte? y como ustedes pudieron ver yo llevaba ahí como una hora, o sea como lo expliqué en el video, llevaba como una hora grabando, llevaba una hora ahí estacionada y al principio sí fue como raro, realmente nunca sospeché como, estos tipos de seguro me quieren secuestrar, me quieren robar, no, o sea jamás, jamás lo sospeché, al principio fue muy extraño, pero después de verlos como les dije, estaban ahí viendo unas bolsas de basura y fue como, pues están, no sé, haciendo su trabajo, como que realmente jamás, jamás pasó por mi mente ya saben, esa malicia, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, nunca lo hubiera esperado y después como que yo ya estaba en mi rollo, ya estaba grabando, estaba en mi celular, porque aparte no estaba grabando como todo, sino que a veces grababa un poquito y estaba en mi celular, grababa, estaba en mi celular y la verdad es que me distraje un chorro y después los perdí de vista, ya no los vi, hasta que volví a grabar y vi que uno pasó y ahí fue cuando se me hizo raro, pero yo dije, pues igual ya se van, o sea, porque el tipo estaba como yéndose por una dirección y en ese momento solo vi en cámara lenta como se empezó a acercar a mí y... igual es nada más mío. Ayúdame, 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 realmente nunca lo imaginé, nunca lo pensé, no lo sospeché, sino obviamente hubiera agarrado, hubiera acelerado y me hubiera ido, pero pues no pasó por mi mente. ¿Cómo estoy? Definitivamente me traumó y sí me la pasé con miedo más que nada, yo creo que ese es el sentimiento, o sea, tenía muchísimo miedo, pero la verdad es que ahorita estoy bien, estoy tranquila, gracias a Dios, como ustedes dieron, no me pasó absolutamente nada, mis amores, estoy sana y salva para poder contarles esta historia y también como ya les dije, por políticas de YouTube y de la plataforma no pude subir aquí unos clips que subí en una de mis historias destacadas a Instagram para que vayan a checarla, va a estar apareciendo por aquí y pues para que puedan entender un poquito mejor lo que pasó después del video, que vean esos clips y de verdad entiendan, pues para que sepan como más lo que pasó, más lo que pude grabar y que no puedo subir aquí, ven a checarlo a mi Instagram, a mis historias destacadas y pues ya también aprovechen para seguirme, para estar en contacto, para hablar por ahí, para mandar un mensaje y pues ya amigos, estas fueron como las dudas o las preguntas que más me hicieron aquí en YouTube, en Instagram, en mis redes sociales, entonces espero haber aclarado muchas, muchas de las preguntas que tenía, también si les queda alguna otra duda, si quieren saber algo, mándenme un mensajito por Instagram y les voy a estar respondiendo por nota de voz si me siguen, entonces vayan a seguirme y cualquier duda que tengan, pregúntanmela por ahí porque vamos a estar platicando por nota de voz, así que vayan ahora mismo a mi Instagram, espero que les haya gustado mucho el video, los amo con todo mi corazón, olviden seguirme en todas mis redes sociales, darle like a este video, suscribirse y activar la campanita, sin más que decir, yo me despido, que Diosito me los bendiga, cuídense mucho y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!